Hola, les saluda Lilian Roballo, editora de El Empaque y Conversión, hoy desde Expo Santa Fe en Ciudad de México, donde comienza una de las más importantes y grandes ferias de envasado y procesamiento, ExpoPack México. Bienvenidos a nuestro cubrimiento a través de ElEmpaque.com y de nuestros canales de redes sociales. Para responder con soluciones a las demandas de los consumidores, la industria de envase celebra a partir de hoy y hasta el 8 de junio, ExpoPack México 2018 en la Expo Santa Fe de la capital mexicana. De acuerdo con la Asociación de Tecnologías de Empaque y Procesamiento PMMI, se espera una asistencia de más de 23.000 personas, provenientes de distintos países y del territorio mexicano. Y es que la industria del envase y embalaje en México está en franca expansión y para este año se espera un crecimiento de entre 4 y 5% respecto a la cifra reportada al año anterior, cuando alcanzó una producción de 11,9 millones de toneladas, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Envase y Embalaje. Este es un sector de gran dinamismo que atiende a prácticamente todas las industrias del país y representa 1,7% del PIB nacional, 8,7% del PIB manufacturero y 5,8% del PIB industrial, generando 73.000 empleos directos y 300.000 indirectos. De acuerdo con la presidente de la Asociación Mexicana de Envase, Lola Moreno, la industria mexicana de envase se ha ido equipando con tecnología de punta, lo que sin duda la ha hecho cada vez más competitiva entre los productores y embasadores del mundo, pero además se ha adaptado a los requerimientos del mercado internacional. ExpoPAC México no solo es una importante vitrina comercial, también es una cotizada plataforma educativa compuesta por una variedad de escenarios como el 33º Congreso de la AME. Este año se enfocará en los retos y perspectivas del sector de envase y embalaje, así como un completo ciclo de conferencias y el espacio de innovadores en el que se imparten conferencias gratuitas sobre distintos temas vanguardistas para la industria. La feria también cuenta con la exposición ExpoPAC Verde, en la que se apoyan y promueven tecnologías sustentables de envasado y procesamiento para la reducción de la huella ecológica y el cuidado del medio ambiente. Además de la ceremonia de premiación del prestigioso concurso de innovación Envase Estelar, en el que se premia lo más innovador en cuanto al desarrollo de soluciones de envase y embalaje diseñado y producido en México.